Hoy, como representación de la RSC, nos sentimos regocijados porque estamos cumpliendo con un clamor, con una aspiración del Magisterio de la Región del Cibao y de manera particular de Santiago de tener este emblemático centro de salud, la Clínica Coromina. De este modo, este centro de salud, con la calidad que se le reconoce en la gestión de salud en la República Dominicana, a partir, diríamos, de León, de una semana, va a poder prestar los servicios de salud al Magisterio de la República Dominicana y particularmente de la región. Y esto, repitiendo, no solamente por la aspiración de los maestros y las maestras de la zona que exigían que este centro fuera contratado por la RSC, sino también agradecer que los altos niveles de calidad de este centro, puestos al servicio del Magisterio de la Región del Cibao, va a significar esto una mayor salud del Magisterio y, por tanto, se expresará esto en una mejor educación en la zona. A partir de un profesional del Magisterio que tenga las competencias y que con ello también tenga unos servicios adecuados de salud, en esa misma medida se va a estar expresando la atención a nuestros hijos de parte de ese maestro en la República Dominicana y particularmente en la zona del Cibao. Agradeciendo al... ¡Gracias!